En calidad de presidente de esta mesa de la parroquia Salango, el Consejo de Planificación que me han designado, tengo a bien compartir con ustedes las experiencias de hoy día que hemos, representantes de la parroquia y ciudadanía, expresado nuestras necesidades en estos insumos que hemos presentado para el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Consejo Provincial. Esperemos que esta necesidad que se expresa hoy en día sea plasmada en la ejecución de obras futuras que la Prefectura pueda realizar en conjunto con el municipio y las juntas parroquiales que en este caso corresponde a Salango. Son proyectos en sectores ambientales, productivos, económicos y de salud. Tenemos muchas necesidades de arreglo de vías, tenemos necesidades de limpieza del cuenca del río Ayampe, de los arrecifes de coral, de las playas, del mar y también las necesidades de poder fortalecer el turismo comunitario de las poblaciones, no únicamente de la cabecera cantonal sino también de las comunidades. Gracias.